Anonadada, pasmada, aleluya. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? ¡Aleluya! Gloria a Dios, que se te note. Había un sticker que decía, si eres cristiano que se te note, si estás contento, que se te note. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor. Y él está llevando a cabo la obra en Bellas Artes. Hay varios hermanos que están allá acompañándolo. Otros irán el sábado, como yo. Y otros irán el domingo. Pero ha sido una bendición. Así que son cosas nuevas que el Señor sigue añadiendo. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Micaela me dijo, habita, cuando yo vea, abuelo, yo puedo gritar. Y yo le puedo decir, abuelo, aquí estoy. Y yo le dije, bueno, sí, no, es que mamá me dijo que no, porque se puede desconcentrar. Ah, pues no grites. Pero si yo lo veo y me emociono, pues, tú gritas, mírate de eso, Micaela. Grita. Ah, pues está bien. Gloria a Dios. Quiero recordarles, verdad, la reunión de mujeres que dejan huellas el sábado 17 de septiembre. Será a las 5 de la tarde. Y mientras nosotras estamos recibiendo la palabra, va a ser bien importante y bien hermosa esta palabra. Porque nos van a enseñar cómo preservar alimentos en tiempos de escasez. Así que vamos a tener una charla bien interesante. Mientras nosotras estamos recibiendo la palabra, los niños van a tener su escuelita y su cine y NT. Es de 5 a 14 años. Tendrán su dulce, su picolab y su post-con. Así que ven, disfruta de la palabra y tus niños van a estar bien atendidos viendo una buena película. Y el domingo 30 de octubre, domingo a las 4 de la tarde, tendremos una cena para matrimonios en la iglesia Nuevo Testamento de las Piedras. No es bajo la cancha. Es dentro de la iglesia. Van a preparar la iglesia como si fuera un salón de un hotel. Con sus mesas, sus manteles y demás. Y va a ser a las 4 de la tarde para que podamos tener nuestro culto, ir con calma y regresar con calma. Tendremos un catering, tendremos una buena palabra y tendremos un tiempo bien bonito ser a las 4. 30 por matrimonio. 15 y 15, 30 por matrimonio. Así que si estás interesado, comunícate con los Latimer para que te puedas anotar y pagar tu taquilla. ¿Cuántos vinimos a recibir una palabra del Señor? ¡Aleluya! Pues vamos a recibirla. Quiero que me acompañen en su Biblia a Marcos capítulo 4. Versículos del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. En mi Biblia dice, Jesús calma la tempestad. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Volvemos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por habernos escogido y habernos separado para ti. Gracias por habernos permitido estar aquí en tu casa recibiendo tu palabra. En este momento atamos, paralizamos y dejamos inoperante toda maquinación del enemigo. Todo aquello que quiere impedir tu fluir en este lugar queda cancelado. Queda cancelado todo cansancio, todo desánimo, Señor. Toda pereza, toda tristeza, toda duda, todo coraje. Todo lo que no provenga de ti queda cancelado. Solo daremos a ti la gloria y la honra de lo que ocurra en este lugar. Señor, yo te pido que nuevamente tú abras mis oídos y abras mi corazón para poder escuchar tu voz. Yo te pido que tú abras los oídos y los corazones de tus hijos, mis hermanos, para que puedan escuchar tu voz. Me van a ver a mí, me van a escuchar a mí, pero que entiendan que eres tú a través de mí. Y nuevamente te pido, Señor, si tú puedes usar nada, aquí hay nada para que tú uses. Toda la gloria y la honra será tuya. Gracias, Señor, por el poder que tendrá esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Luego de ser expuestas a ella, no seremos igual, Señor. Señor, gracias porque tú eres el único que puedes calmar las tempestades que se levantan en nuestra vida. Tú eres el único que puedes acallar la tormenta. Tú eres el único que nos puedes levantar y nos puedes restaurar. Tú eres el único que perdona, Señor, y olvidas. Gracias nuevamente por habernos escogido para ti. Te damos gloria y te damos honra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo titulé lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. ¿Qué viento mueve tu barca? Pregúntale el que está a tu lado. ¿Qué viento mueve tu barca? Pues hoy vamos a hablar, ¿verdad? De unos cuantos vientos que de momento quieren alzarse y levantar nuestra barca. Y comienzo buscando el diccionario. En el diccionario, la definición de viento. Pastora, viento es viento. Ajá. Pero yo quiero buscar la definición de viento. Además de que sopla, ocurren cosas con el viento. Viento, según el diccionario, es corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión. Corriente, ambiente agitado o circunstancias que influyen en una situación establecida y pueden hacerla variar en algún aspecto. El viento, de momento, tú puedes tener calor y de momento viene un viento y te da fresco. O de momento, tú estás lo más tranquilo y viene una turba. O de momento, vienen vientos que te asustan. Los de María nos asustaron. Hay vientos, ¿verdad? Y hay vientos que mueven nuestra barca. A veces nosotros estamos chilling, estamos tranquilos. Y de momento se levanta algo y tú dices, ¿pero qué es esto? Si todo estaba tranquilo. Pues, ¿cómo se llama ese viento que mueve tu barca? ¿Se llama temor? ¿Cómo se llama ese viento? ¿Tú angustia, amargura, ansiedad, rencor, falta de ánimo o de interés, inseguridad, falta de empleo, te despidieron, no sabes qué hacer con tus hijos, tu matrimonio. Tantos y tantos y tantos vientos, ¿verdad? Que comienzan a levantar nuestra barca. Pero algo que sí debemos estar seguros es que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y Jesús nos dice en esta noche a ti y a mí, pasemos al otro lado. No importa los vientos que se levanten, no importa los vientos contrarios que quieran impedir que tú y yo lleguemos al otro lado. Si nosotros creemos y confiamos en el Señor, vamos a llegar al otro lado. Los discípulos tuvieron temor, ¿por qué? Porque el Señor venía de haber hecho un montón de milagros y haber dado profecías, todo. Pero Él quería pasar al otro lado porque tenía una misión importante que hacer. Y en medio de esa barca, estando con Jesús, que les había dicho, vamos a ir al otro lugar. Ellos estaban con Jesús, ellos estaban en Chile y ellos estaban tranquilos. Estaban con el Maestro. Pero se levantó un viento contrario, se levantó una tempestad en medio de ese lago. Y ellos tuvieron temor y pensaron que iban a morir. Muchas veces tú y yo estamos confiando en el Señor y sucede algo en nuestras vidas o en nuestra familia o en el trabajo o cualquier cosa que nos desenfoca. Y tú dices, Señor, pero si yo te sirvo. Pero si yo te amo. Pero si tú dijiste, ¿qué está pasando? Y pensamos que Dios no nos escucha. Que oramos y oramos y oramos y Él está dormido. Como estaba aquí en la barca. Que no tiene cuidado de nosotros. Que nos ha prometido y que no cumple. Pero Él dijo, pasemos al otro lado. Y no importa lo que se levante, vamos a pasar al otro lado. Siempre, siempre, siempre que el Señor nos da una palabra, se levanta el mismo infierno para que tú y yo nos recibamos lo que Dios nos prometió. Pero dile que está a tu lado. Relax. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Y vamos a comenzar con el temor. ¿Y qué es temor? Temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o pueda ocurrir. Temor significa miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o pueda ocurrir. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor. Y el temor es algo que paraliza. ¿Cuántos aquí hemos tenido temor? El temor es algo que nos paraliza. El temor seca la garganta. El temor no nos deja actuar. El temor nos queda como, tú quieres dar un paso y tú te quedas petrificado. Y tú comienzas a dudar. El temor es algo, ¿verdad? Que nosotros no nos gusta experimentar. Pero Jesús enseñaba mucho utilizando parábolas. Para que los discípulos y la gente de aquel tiempo pudieran entender y nosotros también. Él había venido antes de este capítulo 4, ¿verdad? En el capítulo 3, él habla del hombre de la mano seca. La multitud a la orilla del mar. La elección de los 12 discípulos. La parábola del sembrador. La parábola del crecimiento de la semilla. La parábola de la semilla de mostaza. Y él venía hablando en parábolas. ¿Y qué son parábolas? Escucha bien. Las parábolas son aquellas narraciones dichas por Jesús. ¿Qué son las parábolas? Son narraciones dichas por Jesús. Y si Jesús lo dijo, es cierto. Cada vez que escuchemos que Jesús habló en parábolas, estamos escuchando una palabra ciertísima. Lo dijo Jesús. No importa que los demás digan, ah, eso es un cuento. Repite conmigo. Lo dijo Jesús y punto. Es cierto. Es cierto porque es cierto. Y las parábolas encierran una educación moral y religiosa. Revelando la verdad espiritual de forma comparativa. Y la semilla se parece a esto y lo otro y lo otro. Siempre está haciendo comparaciones porque nosotros aprendemos más con las comparaciones y lo visual. O cuando te demuestran cuando en la escuela en ciencia te mandaban a buscar el vasito con tierra a echar la semillita. O más fácil, con un algodón mojado. Porque ahí tú veías el proceso del crecimiento de esa semillita. Pues así mismo hablaba Jesús para que nosotros viéramos y entendiéramos que la palabra es sencilla. Repite conmigo. La palabra es sencilla. Tan sencilla que todos la podamos aprender y entender. ¿Sabes quiénes hacen la palabra complicada? Dile que está a tu lado tú. Nosotros complicamos la palabra. Pero Jesús es sencillo y la palabra es sencilla. Nosotros la complicamos porque si a mí el Señor me pide algo. Un ejemplo. A mí me gustan los pantalones. Y si un día el Señor me dice, no quiero que uses más pantalones. ¡Ah! ¿Cómo tú dices? Ah, pues como yo no puedo usar pantalones, pero eso es algo de Dios y yo. Pues como yo no me quiero quedar en nada. Yo digo, no se van a usar pantalones porque el Señor lo dijo. Y entonces comienzo a tergiversar lo dicho por el Señor. La palabra es sencilla. O sea, nosotros complicamos la palabra. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos pide algo que debemos rendir, como no lo queremos rendir, queremos llevarnos enredados a todo el mundo. Pues las parábolas enseñaban una verdad espiritual y siempre eran relatos cortos para comprender y recibir esa verdad espiritual. Jesús venía, verdad, de haber compartido varias parábolas y le pidió a sus discípulos pasar al otro lado para una misión muy importante, pero ellos no entendieron esa misión. Y muchas veces, verdad, Dios nos da una palabra o nos dice que hagamos algo y nosotros no entendemos. Y nos quedamos como, pero, que tú me, que yo haga qué. Él venía de unas multitudes, de alcanzar multitudes y quería pasar al otro lado, alcanzar a uno. Porque para Jesús tan importante es uno como miles. Repite conmigo, yo soy importante para el Señor. Y cada vez que tú y yo clamamos y gemimos y pedimos, repite conmigo, Él nos escucha. O sea, puede ser que yo no sea importante para mucha gente, pero para Dios yo soy importante. Y cuando nosotros reconocemos que somos hechura suya y que somos importantes para el Señor, Él va a dejar de hacer lo que sea para responderte a ti. Él va a dejar de hacer lo que sea para responderme a mí. Y Él iba a una misión muy importante, Él iba a levantar, verdad, y a romper las cadenas de un endemoniado. Pero como Él iba a esa gran misión, se levantó una gran tempestad y tuvieron miedo. Pero cada vez que tú y yo tengamos miedo, vamos a tener un antídoto. ¿Y qué es antídoto? Es un medicamento que cura una enfermedad o la protege de ella. Nosotros tenemos el antídoto perfecto, que es la palabra del Señor. Cada vez que se levante un viento contrario y tú tengas miedo, tú vas a ir a Isaías 41.10. Marca aquí Marcos y ve conmigo a Isaías 41.10. Hay muchos más versículos, pero este a mí me fascina. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Repite conmigo, no temas porque yo estoy contigo. No es que está mi esposo o mi esposa, no, está el mismo Señor. Señor, no desmayes. ¿Por qué? Porque tendemos a desmayar. Y el domingo pasado hablábamos que desmayar es que se nos va el aliento, que nos perdemos el conocimiento, que perdemos la fuerza, perdemos todo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando se levanta el temor, tú vas a recitar esta palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Repite conmigo, siempre es siempre. No es algunas veces. Es siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. ¿Qué viento mueve tu barca? ¿El viento de la ansiedad? Y ansiedad es estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Es también un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Puede hacer que se sude y se sienta inquieto y tenso y tenga palpitaciones. ¿Cuántos aquí hemos sentido que el corazón se nos quiere salir por la boca? Y tú sientes que, y tú empiezas a sudar y te hace un nudo en el estómago y tú dices, pero ¿qué me pasa? Pero porque yo estoy tan ansiosa. Por lo menos a mí me pasaba mucho cuando decían examen o dictado o prueba corta. Saquen el, guarden los libros y saquen el cuaderno que... Y yo decía, Dios mío, yo no estudié eso porque este maestro hace esto. O ¿cuántos hemos sentido ansiedad? Sudamos, no nos baja nada ni la saliva, nos ahogamos, estamos nerviosos, inquietos. Eso es una cosa horrible. Sentir ansiedad es horrible, horrible, horrible. Cada vez que venga la ansiedad a tu vida, tú vas a buscar este antídoto para la ansiedad. Y es el Salmo 46, 1 y 2. Ve conmigo al Salmo 46, versículo del 1 al 2. Lo tiene. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Yo busqué otra versión que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Repite conmigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cada vez que ese barco, esa tormenta de la angustia se levante y te haga dudar de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha prometido, tú vas a sacar un antídoto de la palabra de Dios. Al igual que si te da una infección, te van a dar un medicamento para contragestar esa infección. ¿Qué sucede si tú no te tomas ese medicamento? ¿Se va a ir la infección? No, no te vas a curar. ¿Y qué pasa si viene la angustia y tú no te tomas la palabra del Señor? La angustia va a seguir creciendo y se va a desencadenar en otra cosa, en otra cosa, hasta que te tengan que encerrar en un hospital psiquiátrico. La gente cree que eso es un relajo. Cuando tú no controlas tus emociones y metes a Dios en tus asuntos y buscas ayuda profesional, te deparan cosas terribles. Porque a veces nosotros creemos que no las sabemos todas o que sabemos más que Dios. Y viene la angustia y viene el temor y yo puedo con eso y yo soy mejor que nadie y para eso yo me preparé y yo tengo conexiones. Y en ocasiones, ¿te sirven todas esas cosas? A veces nos ponemos bravucones o nos enojamos con Dios. ¿Sabes que yo te sirvo? ¿Qué pasa? Porque pensamos que nos vendieron un evangelio color de rosa. Ven a Cristo y ¡ting! Todo se te resuelve. Ah, equivocado. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo para hacernos a nosotros más que vencedores. El que te haya dicho, ven a Cristo y se va a arreglar todo. No se van a arreglar las cosas de la noche a la mañana, pero vas a tener otra perspectiva. Y vas a tener a quien acudir en momentos de angustia y de temor. Pero que se te va a arreglar todo, ¿no? Porque estamos en un mundo corrupto. Y cuando llueve, si tú no tienes paraguas, tan sencillo como si no tienes paraguas, te vas a mojar. Igual que si estamos aquí y el sol está bien fuerte y no te pones bloqueador solar, te vas a quemar. Pensamos que somos cristianos y estamos exentos de todo lo que ocurre en el mundo. No, estamos en el mundo. Y Dios dice su palabra que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y mientras estemos aquí, tenemos que estar apercibidos, pendientes, porque nuestro adversario nos quiere destruir. Tenemos que ser, como dice la palabra, mansos como palomas y astutos como serpientes. No, ¿cuándo se van a acabar nuestras situaciones y nuestros problemas? Cuando estemos delante de su presencia. Por eso, mientras nosotros nos veamos la cara, Dios no ha terminado con nosotros. Cuando Él termine la obra con nosotros, nos lleva para el cielo para que no nos llenemos de soberbia y nos creamos mejores que nadie. Pero cada vez que venga el temor a tu vida o venga la angustia, tú vas a ir a la palabra y tú vas a tomar un versículo como un antídoto y te lo vas a recitar y te lo vas a tomar. ¿Qué viento mueve tu barca? El viento de rencor. Qué malo es sentir rencor, ¿verdad? Y rencor es sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Rencor es sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. ¿Cuántos aquí hemos recibido ofensas? ¿Cuántos hemos recibido, verdad, una hostilidad de alguien? Pero ¿cuántas veces hemos sido nosotros los que estamos hostiles? Estamos como un perro bravo. Si me miran es malo, si no me miran también. Si me miran que tengo monos en la cara, si no me miran, oye, me ignoraron. Si me saludan es malo y si no me saludan también. A veces estamos como esos palitos por ahí que andan llenos de mantequilla. El rencor no es bueno. El rencor, cuando nosotros sentimos rencor y no sacamos el rencor de nuestra vida. Por fuera, pintura y capota nos vemos bien, pero por dentro nos estamos consumiendo. El rencor va dañando todos nuestros órganos. Nos va secando y nos hace mucho mal. El rencor es una emoción negativa que aparece cuando sentimos que alguien se ha portado mal con nosotros y nos ha herido. Pero sentir rencor no arregla ningún problema. Al contrario, nos puede producir infelicidad y sufrimiento. Di conmigo, voy a sacar el rencor de mi vida. Hay que sacar el rencor porque cuando uno está cerca de una persona rencorosa todo el tiempo, se convierte como esa persona. Esa persona comienza a hablarte mal de algo. Para una persona rencorosa todo siempre está mal. No ven prosperidad en nada. No ven nada bueno. El cielo siempre lo ven gris. Cogen algo con una persona y sin tú conocer a esa persona, te contaminan sin tú conocer. Y cuando tú conoces a esa persona de verdad, tú estás como que le quieres brincar encima y sacarle los ojos. La gente es rencorosa. Es gente que le apesta la vida que está. Siempre está como enfunchado. Tú dices, nada los hace felices. Nada. ¿Han visto gente rencorosa? Tú los ves y tú dices, wow, qué triste. Pero ¿por qué son así con tantas bendiciones y con lo bueno que ha sido Dios? Nunca ven las bendiciones. Siempre ven todo lo contrario. Y el antídoto, ¿verdad? Para no dejar que el rencor se anide en nuestro corazón, está en Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos como cerrojos de Alcázar. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de todos los demás. ¿Cuántos hemos ido al morro? ¿Y cuántos hemos visto las murallas? Pues así mismo es una persona rencorosa. Va levantando muros alrededor de ella o de él para que nadie los penetre. Y lo que hacen es aislarse de los demás. Separarse, separarse, separarse. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan recibido mucha ofensa, mucho maltrato, mucho daño. Entonces, levantan muros para que nadie más los vuelva a herir. Pero el único, ¿verdad? La buena gran noticia es que el único que puede derribar esas murallas se llama Jesús a través de su amor. No permitamos, ¿verdad? Que el rencor nos aísle de los demás. No permitamos que el rencor se anide en nuestro corazón y nos separe de la gente que nosotros amamos. ¿Qué viento mueve tu barca? La amargura. Y la amargura es sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Amargura. Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Cuántos aquí hemos recibido desilusión e injusticia? ¿Verdad? Pero si nos dejamos llevar por eso, no hubiésemos alcanzado nada. Y ese sentimiento duradero de frustración es como habernos quedado down. ¿A cuántos les gusta quedarse down? Eso es como una cosa que te da en el corazón, que te comienza por los pies, te da un calentón y tú... Es quitarte. Tengo amigos aquí, ¿a quién le ha dado esos deseos de decir... Mira, señor, dame, como decíamos el domingo, dame un momentito, déjame decirle dos o tres. Dile que está a tu lado, no se puede. No se puede, pero esa amargura va creciendo porque no nos pudimos desquitar. Entonces, tú o ese resentimiento que tú estás... Es que yo me voy a desquitar y tú sigues maquitando. Yo me voy bajando. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, otro. Y esa persona ni está pensando en ti. Tú maquinando y maquinando, no puedes comer, buscando estrategias de venganza. Y esa persona bien chilling, viajando. Y los que tienen Facebook posteando. Y tú, mira, mira, este canalla, mira, este... Y él va paseando y disfrutando y tú comiéndote por dentro. O viceversa. O una amiga que te hizo... Y tú, esa persona no está pensando en ti y tú te estás destruyendo. O ese sentimiento de tristeza. ¿Conocen gente que siempre está...? ¿Y qué te pasa? Otro que nunca sale el sol y siempre está lloviendo. Y tú ves la cara y... ¡Ay, Dios mío! ¿Conocen gente que siempre está...? ¿Y cómo tú estás...? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dile que está a tu lado, deja eso. Que empiezan como una uva bien bonita, jugosita, bella. Y terminan como pasa. ¡Se secan! Es gente que nadie quiere... ¿Tú quieres estar al lado de un amargado? Porque es que empiezas contento y de momento se te pega... Es gente que te... Como que te trena. Está bien un día, tú los escuchas y tú los aconsejas. Pero no quieren pasar la página. ¿Conocen gente así? Que no quieren pasar la página. Que no hay... O sea, no quieren recibir la palabra del Señor. Entonces, uno tiene que orar por ello. Y seguir caminando porque te vas a estancar como te estancan ellos. Son gente que no quieren cambiar. Y mira el antídoto que nos da la palabra para que evitemos la amargura. Ve conmigo a Hebreos. Capítulo 12. Versículo 15. Hebreos 12, 15. Permítanme llegar. Lo tienen. Dice. Mirad bien. ¿Qué nos dice la palabra? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay dos cosas terribles. Te amargas, ¿verdad? Muchas veces estamos orando por nuestros amigos, nuestros familiares. Y olvidamos que estamos orando y todo lo que pasa en la iglesia o en el trabajo negativo contra Cristo. Abrimos la boca y lo comentamos. Una persona que ha recibido a Cristo, una vez recibe a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y esa toda verdad nos va a desquitar la venda de los ojos. Una persona que no ha conocido a Cristo, no ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo ve en lo carnal. Los cristianos vemos el plano carnal y el plano espiritual. Cuando tú hablas con una persona que no es cristiana, cosas espirituales no lo van a entender. Y sabes que estás haciendo, lo estás contaminando. El ejemplo más fácil que yo tengo es cuando yo oraba por mi esposo para que se convirtiera. Pero él veía a las personas que asistían a la iglesia haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y las veces que me acompañaba después que nos casamos, que era para presentar a los niños al Señor. Y me decía, oye, Dios mío, me decía así, me entraba como, a Dios mío, mira, aquel canta en el coro. Se lo vi yo anoche con, ¿sigues casado con aquella? Dios mío, si eso es como lloro. Y entonces, yo escuchándolo y no podía escuchar, y entonces, a Dios, pero, oye, tú, tú lo quieres una alcahueta. Tú le pasas la mano y le dices, perdónalo porque no sabe lo que dice. Y seguí, seguí, yo quería decirle a los otros. Lo más que yo podía decirle, ¿sabes qué? A Dios le darán cuenta. Cuando alguien te quiere crepar con un hermano de la iglesia, acuérdate que la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. O sea, nosotros no estamos llamados a pasar la mano al pecado, ni a encubrir el pecado. Pero en amor, nosotros guardamos silencio y oramos por esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces de nadie. Y siempre va a venir gente a decir, adiós, pero, aquel fulanito va a tu iglesia y estaba bien, bien, bien. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo los vas a callar? A Dios le darán cuenta. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí, vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y cada vez que él me decía, yo le decía, adiós, ¿le darán cuenta? ¿Me viste a mí? No, ¿verdad que no me viste a mí? Pues, preocúpate. El día que tú me veas haciendo las cosas que no debo estar haciendo. Y seguía, y seguía, y seguía. ¿Usted cree que yo le decía algo? Y él quería sacarme y yo, yo aprendí, ¿verdad? Que los trapitos sucios se lavan en casa. Y que las cosas espirituales se resuelven orando. Y pidiéndole a Dios que le abra los ojos del entendimiento a esa persona que no entiende. Y que el que se levanta en contra de alguien establecido por Dios, no le va a ir bien. Aunque esa persona establecida por Dios haya hecho algo incorrecto. Lean la Biblia. Y el mejor ejemplo es Saúl. El rey Saúl hizo cosas horribles. Y el rey David había sido ungido para tomar su lugar. David fue y le quitó el trono. David esperó el tiempo perfecto de Dios. Y el día que tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, dijo estas palabras. Líbreme Dios de yo tocar a su ungido. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Que habemos personas que nos llamamos de Cristo y hacemos cosas incorrectas. Sí. Pero Dios que es el juez justo es el que nos va a llamar a cuenta. Cuando él se convirtió. Que se bautizó y entendió todas las cosas. Entonces yo pude compartir con él cosas espirituales. Trató y trató de que yo le dijera. Porque yo estaba tratando de que él entrara al barco. Yo no quería que él saltara del barco. Es como el que quiere escamar al pez antes de pescarlo. No. Y hay gente que quiere entrar a Cristo. Pero nos ve a nosotros haciendo cosas incorrectas. Y entonces utilizan su pecado para justificarse. Ah, pero yo no voy a la iglesia y yo me porto mejor. Ah, pues. Ah, pues bien. Pues sigue así. Se justifican criticándonos. Pero no cada uno de nosotros para dar cuentas a Dios de lo que hizo y de lo que no hizo. Que tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Tenemos que ser luz en medio. Pero que fallamos. Sí fallamos. No le dije ahorita que me estaban viendo. Díganme. ¿Estás vivita y coleando? Pues Dios no ha terminado conmigo. Igual que nos estamos viendo, ¿verdad? Mientras nos veamos la cara, Dios no ha terminado con nosotros. Y el día que termine nos lleva porque nos ponemos soberbios. Nos creemos mejores que nadie. Y no podemos dejar que la amargura brote y contamine todo lo que está a nuestro alrededor. Los otros días yo fui a la casa de mis nietos. Pero no me había dado cuenta que el palo que está en la acera, las pencas, tienen espinas. Y yo fui con mis chancletitas. ¿Cuántos aquí tienen esas chancletitas que cae el pie en el dedo gordo hundido y el talón? Que se están rompiendo. Pero a ti no te da la gana de botarla. Son las chancletas. Y tienes mil chancletas y tú quieres esas. Pues yo fui con mis chancletas, me te veo. Y cuando, pues yo no sentí, ¿verdad, Ana? Que ahí yo no sentí que se me espetó nada. Una raíz de amargura. A veces no sabemos que la tenemos hasta que nos topamos con esa persona. Mira quién está allí. ¿Verdad? Y tú quisieras, y escuchas el nombre o una facción o una palabra y te levanta un volcán. Que tú tienes que... Pues cada vez que yo pisaba fuerte, yo brincaba. Que el pastor se asustaba. ¿Qué le pasa? Ay, que como que me encargo. Pues bota las porquerías de chancletas esas. Pues no las voy a botar. Y volvía. Y cada vez que afirmaba o pisaba algo duro, yo sentía. Pero yo miraba las chancletas y yo... Bota las chancletas. Como las dejes mal puestas, te las voy a botar. Pues yo no las dejaba mal puestas. Y volví ahí. Y un día, me siento en el balcón o en el cuarto. Yo sé que yo cogí la chancleta parte por parte y la doblaba y la buscaba. Hasta que vi la espina. No se veía en la suela y no se veía en la superficie. Estaba en el medio de la goma. Yo la doblé, cogí la pinza. Tú no me vas a volver a picar a mí. Bien, saqué la espinita esa que me estaba molestando. Y he seguido usando mi chancleta. Bien, pues las raíces de amargura son como la espinita en la chancleta. Pintura y capota. No hay nada por abajo. No hay nada por arriba. ¿Tú estás bien? Ah, sí, yo estoy bien. Mira quién llegó allí. Pero tú no dijiste que tú estabas bien. Sí, bueno, estoy bien, pero... Dile que está a tu lado. Deja eso. Dile al que está a tu otro lado. Saca la espinita esa. Porque al final de cuentas, quien te vas a contaminar eres tú. El que vas a seguir sufriendo eres tú. El que le puede dar un patatú o un subión de presión es a ti. Te puede estar dando la asesina silenciosa, que es la alta presión, sin darte cuenta. Por tanto coraje, tanto coraje, tanto coraje, tanto coraje. ¿Cuántos aquí vieron la película Inside Out? El que no la haya visto, véala. A mí me fascinan las películas de Disney. Recuerden que es Disney, que meten muchas mentiras, pero siempre busquen la verdad oculta que tienen esas películas. Pues habla de los sentimientos. Y está ese muñequito bajito, gordito, que siempre estaba en el techo colorado. Y habla de las emociones, cómo nos dominan y cómo nos llevan a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Búsquenla. Inside Out. Una película que te va a enseñar a cómo tú enfrentar las situaciones de la vida. Porque vuelvo y te digo, las emociones se dieron para expresarse. Las emociones no nos las dieron para tragárnoslas. Porque el estómago y el tiempo nos va a pasar factura. ¿Qué viento mueve tu barca? La inseguridad. Cada vez que te sientas inseguro, tú vas a ir a la palabra a Isaías 26.3. Ve conmigo a Isaías 26.3. Lo tiene. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y hay una versión que dice, al de propósito firme, yo lo voy a mantener en paz. ¿Tienes falta de ánimo? Pregúntale que está a tu lado. ¿Estás desanimado? ¿Cuántos aquí nos hemos desanimado alguna vez? Que tú dices, no me huelen ni las azucenas. Estoy como... Mira que... Han hecho así. Ustedes no hacen así. Ustedes no se mueven. Mira que no me enganchó la toalla. Mira que no echó la ropa el hamper. Que dejó los tenis tirados. Pues me voy a explotar, me pongo... Falta de ánimo, no voy a recoger nada. ¿Cuántos aquí han dicho, no voy a recoger más nada? Que pinte las paredes de negro y el techo de chinita. Se lo coman los cusán, no voy a hacer más nada. Uno hace y hace, nos da esa changuería y nadie la nota. ¿Cuántos se han puesto como que, Dios mío, las más sufridas? Nadie reconoce lo que uno hace. Y uno limpia, y uno organiza, y otro... Pues mira, cuando venga esa changuería de falta de ánimo, tú vas a ir a Josué 1.9. Ve conmigo a Josué 1.9. Y yo voy a esperar que lo pongan allí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces. Cuando venga la falta de ánimo, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque el Señor es el que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Porque siempre, siempre, siempre que Dios está a punto de contestar una petición o de hacer un milagro en nuestra vida, se levanta el mismo infierno para que nosotros dudemos y no creamos. Y esto lo vemos, ¿verdad? Cuando en Marcos, ve conmigo a Marcos capítulo 4. El versículo 37 dice, Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Pues siempre que el Señor está a punto de contestar una petición, como dije ahorita, se levanta el mismo infierno. Y el Señor tiene que decir, mira, cállate la boca, enmudece. ¿A cuántos aquí Dios nos ha dado la oportunidad, verdad, de decir que te callas? ¿Cuántos aquí han dicho, no, que te callas la boca, cállate? ¿Cuántos hemos dicho? Que te calles, cállate. Pues muchas veces a esos vientos contrarios y a esas tempestades y a esas tormentas que se levantan, a venir a aflojarnos y a que dudemos y a que temamos y a que nos angustiemos, tenemos que levantarnos firme y decir, cállate la boca. Dios dijo y Dios lo va a cumplir. Dios prometió y Dios lo hará. Cuando se levante lo que se levanta, al igual que le has dicho a tus hijos, cállate la boca. No, que te calles. Que te calles, ¿por qué? Pues así mismo tenemos que decirle. A mí me hacían así, de un barrecampo, ¡bum! Mi mamá sacaba la mano, por yo no ver esa mano, yo me callaba y yo... Nunca decirle, pues, así mismo. Como Jesús se levantó en esa barca y dijo, cállate, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y en esta noche el Señor nos dice, ¿por qué tú estás con tanto miedo? Dile que está a tu lado, ¿por qué tú estás con tanto miedo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué te pasa que estás con tanto miedo? Sí, nos puede dar temor, pero tenemos que decirle a esas situaciones que se callen. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque cuando uno se para firme en la palabra y manda a callar las situaciones, la gente que está al lado nuestro, que nos ama y nos estima, cuando están contentos nos llaman con amor. Ay, mami, ¿qué? Y cuando uno... ¿A quién se cree esta que me manda? Al Señor le decía... Primero le dijeron, maestro. Y ahora cuando mandó a callar la tempestad, le dijeron este. Pero él mandó a callar todo porque cuando uno comienza a leer el capítulo 5, que llegaron al otro lado. En el 5. Aquí en el 35, él dijo, pasemos al otro lado. Capítulo 5, ellos llegaron al otro lado. Porque Jesús iba a libertar a un endemoniado, al endemoniado Garadeno. Un hombre que estaba en los sepulcros necesitando un milagro y la salvación del Señor. Y nosotros, no importa el viento que mueva nuestra barca, Dios está en control. Repite conmigo, Dios está en control. Y el Señor, lo que nos ha prometido, lo va a cumplir. Cada vez que algo te quiera amedrentar, si no te acuerdas de un versículo bíblico, tú vas a decir, cállate. Cállate. Tú le vas a decir a la situación que se calle. Y cuando te quieran, tú no dudes del Señor. Tú puedes dudar de mí, pero nunca, nunca, nunca Jesús te va a fallar. Así que vamos a estar en pie. Era lo que quería compartir esta noche con ustedes. Aleluya. Cada vez que un viento contrario o una tempestad se levante y quiera mover tu barca, tú vas a confiar en lo que Dios te ha prometido. Y si no tienes un antídoto a la mano, ¿verdad? Porque a veces, pues, no nos acordamos, no nos enfuscamos, no nos envolvemos. Pues tú le vas a decir esa situación, como le has dicho a tu hijo en una discusión, cállate la boca. No que te calles. Ármate de autoridad. Haz así. Ustedes, ustedes fuera de aquí, de aquí. Hagan así conmigo, que te calles. Que te calles la boca. Porque en mi vida se va a cumplir lo que Dios dijo y punto, se acabó. Aleluya. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Levanta tus manos y vamos a dar gracias al Señor. Amantísimo Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra, volvemos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en tu casa. Gracias por este hermoso grupo que se dio cita aquí a tu casa, Señor. Y pudimos escuchar tu palabra. Gracias porque tú eres el único que puedes mandar a callar a las tempestades y a los vientos, a esos vientos contrarios, a esas tempestades que mueven nuestra barca y que quieren dañar nuestra estabilidad en ti y que quieren que nosotros dudemos de lo que tú nos has prometido. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que abre puertas, Señor. Y las puertas que tú abres no hay nadie que las pueda cerrar. Gracias por haber cerrado puertas que no nos convenían, Señor. Gracias, Padre, por calmar nuestras tormentas, por calmar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros rencores, Señor. Todas aquellas cosas que no nos hacen bien, que no provienen de ti y que tenemos que echar fuera. Gracias nuevamente por estos antídotos que en esta noche nos hemos tomado, Señor, porque sabemos que han ido sanando nuestro espíritu y nuestro corazón. Gracias nuevamente por tu palabra. Ahora que nos disponemos a salir de este lugar, más no de tu presencia, yo te pido que tu sangre esté de continuo en nuestras vidas. Que tú envíes un escuadrón de ángeles que acampen alrededor de cada uno de nosotros, que podamos llegar bien y en paz hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse.